¿Os imagináis la vida de una persona con discapacidad motora sin su silla de ruedas? ¿La de una persona con discapacidad visual sin su bastón? ¿O la de una persona con discapacidad auditiva sin saber lenguaje de signos? De acuerdo, son casos extremos. Pero lo cierto es que de un lado a otro del planeta, todas las personas necesitamos algún tipo de ayuda. Es el caso de Carlos y Julio, dos personas separadas por un océano pero que comparten una misma realidad. Desarrollan su vida en una silla de ruedas. Carlos es un niño colombiano de 12 años, nacido en una zona rural del departamento de Nariño que queda bastante alejada de la ciudad de Bogotá. Mientras que Julio tiene 55 años y vive en el País Vasco, en una gran ciudad llamada Bilbao. Como consecuencia de una enfermedad infantil, Carlos perdió gran parte de su movilidad. Desde entonces ha tenido que depender al 100% de la ayuda de sus padres y de los organismos de cooperación internacional que se esfuerzan por mejorar su calidad de vida. Estas instituciones le han facilitado una silla de ruedas y un aparato adaptado que le permite alimentarse, agacharse y escribir con más facilidad. Gracias a esta ayuda, Carlos puede asistir a la escuela y desarrollar su vida en sociedad con mayor independencia. Durante los fines de semana, Carlos queda con sus amigos y pasea junto a su familia por Tumaco, una ciudad cuyas calles, comercios y transporte público carecen de las adaptaciones adecuadas para que las personas con movilidad reducida puedan desplazarse con facilidad. El día en que Julio supo que nunca volvería a caminar, fruto de un accidente vascular, su vida cambió radicalmente. Sin embargo, gracias a su espíritu luchador, el apoyo de su familia, de sus amistades y la ayuda del gobierno, logra cada día salir adelante. El gobierno vasco le ha concedido una pensión de invalidez para toda la vida. Gracias a ello ha podido contratar a dos asistentes sociales que le ayudan a asearse, a cocinar y a limpiar la casa. Y para mantener su forma física, Julio acude a un centro de día, subvencionado por la Diputación de Vizcaya, donde recibe sesiones de rehabilitación que le ayudan a reducir su dependencia. En su tiempo libre, Julio disfruta leyendo novelas históricas, saliendo a cenar con su pareja o yendo al teatro. En una ciudad cada vez más pensada y adaptada para que estar en una silla de ruedas no suponga ningún impedimento. Dos vidas unidas por una misma discapacidad y que nos demuestran que con la ayuda necesaria se puede vivir y desarrollar una vida plena. Gracias. 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 Gracias.